Una nota muy fuerte con la viuda de uno de los fallecidos en la explosión de Aguada San Roque pero contanos cómo está transcurriendo la causa y cómo está transcurriendo el juicio Sí, bueno justamente el juicio empezó con eso, con el testimonio de Marcela Altuve que es la mujer de Nicolás Francés, el casista que trabajó en la obra y de Juan Villanueva que es el marido de Mónica Jara, la docente también que falleció la tercera víctima fatal es Mariano Spinedi, el sobrino de Francés Es un juicio realmente muy doloroso por un hecho muy trágico que para mi gusto está bastante invisibilizado porque realmente son tres muertes en una escuela en una escuela donde van chicos muy vulnerables, en un paraje rural me parece que tendría que tener muchísima más repercusión de la que tuvo en su momento y de la que está teniendo ahora, pero bueno, las cosas como son Lo que se está debatiendo básicamente ahora es la responsabilidad de cuatro funcionarios del área de obras públicas de la provincia algunos ya están jubilados, ninguno fue separado del cargo y de dos empresarios que ganaron la licitación para hacer la obra de ampliación en esa escuela de Aguada San Roque ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!